¡Soy de TV Radio MX, estoy grabando en vivo! Estamos pidiendo la ayuda. Señoras y señores, buenas tardes, ya sacaron a una persona, gracias a Dios, parece que hay más, ojalá y no, de verdad, lo estamos pidiendo a Dios que no, y que no haya más delante, de verdad, señores, esto está muy duro, se está necesitando polines, los que señores, hay peligro, hay peligro todavía, se ve fracturado allá arriba, y de verdad, de verdad, que Dios nos ayude mucho para que no vuelva a haber otro deslave. Señores, estamos desde el Cerro del Chiquihuite, desde el Calvario, y de verdad, de verdad que esto está horrible, fue una catástrofe, así con todas sus letras, una catástrofe. Ojalá y, ojalá y de verdad, Dios nos ayude y no llueva hoy, porque si hay gente enterrada necesita ser rescatada. Por favor, los que sepan orar, oremos por la gente que está atrapada, ojalá y no haya tanta, ojalá y no haya ninguna, eso es lo que esperamos, pero de verdad que esto está horrible, hace rato les transmitíamos desde allá abajo, y de verdad, y de verdad que no, este, que no, de verdad que no es, no es fácil estar aquí transmitiendo esto, y ya está llegando ayuda, esperemos que llegue ayuda de él, de la Ciudad de México, de donde desea, porque se necesita mucha ayuda para remover muchos escombros, y gente especializada para que no, para no poner en riesgo también a la gente rescatista, porque de verdad que si vuelve a haber otro derrumbe, quién sabe qué vaya a pasar en esta zona. Señores, nos vamos, recuerden, TV Radio de ustedes y para ustedes.